Música Amigos fanáticos del deporte, bienvenidos a un nuevo Desde las Gradas Esta semana el equipo de producción de Desde las Gradas se trasladó a la península de Paraguaná Específicamente a las playas de Tiraya para llevarles un programa especial acerca de la pesca deportiva en Venezuela Y el programa de esta semana de Desde las Gradas Comienza así Desde las Gradas Desde las Gradas Amigos fanáticos, continuamos con más de este especial de la pesca deportiva en Venezuela Estamos con el señor Enzo Enzo es el encargado de llevar a todas las personas que deseen pescar en la península de Paraguaná Específicamente en Tiraya A los puntos de pesca más numerosos que existen en esta región Buenos días señor Enzo Buenos días Explíquenos un poco en qué consiste Qué tipo de pesca se realiza acá en la península de Paraguaná Aquí hay todas las pescas ahorita Todas las pescas que uno quiera Pescarlas las consigue Echar chinchorro al suelo Todo eso se consigue aquí ¿Qué tipo de fauna se está sacando actualmente? ¿Qué tipo de pesas se están sacando? Aquí se saca de todo Palgo, carite, rey De todo se saca ahorita aquí ¿Viene mucha gente a pescar acá de la región del occidente, de Maracaibo, del Zule? Sí, aquí viene mucha gente a pescar y pescan ¿Usted podría dar algún número para que los televidentes que deseen venir a pescar acá en el Estado Falcón En la bella región del Estado Falcón Puedan venir y ustedes les puedan servir de guía acá en Paraguaná? Claro, ¿por qué no? 0-4-16-9-60-6-8-7-3 ¿Qué servicios podría ofrecer usted para llevar a las personas que deseen pescar acá en Paraguaná? No, aquí pueden venir a pescar y uno los lleva a pescar, a conocer y pescan y todo eso ¿Usted los lleva al punto de pesca más o menos en qué parte de este sector sería? En todas las partes, en Cabo San Román, Piedras Negras, Yaima, todo eso lo sigue pescado por aquí Servicio de lancha o la pesca es desde orilla Como uno quiera pescar, a veces va en lancha, a veces de la orilla saca bastante también Con la pesca que es de anzuelo, que es la que normalmente se realiza deportivamente ¿Qué tipo de peces salen de buen tamaño? Sale palgo, robalo, bagre, raya, sale de todo ¿Qué tipo de vehículos llegan? ¿Llegan solamente rústicos? ¿Llegan carros? No, que llegan de todo, llegan todo, turismo, hay turismo, hay todo, pesca, hay toda clase de carro, moto, todo ¿Qué le ofrece usted a las personas que vengan? ¿De qué van a disfrutar si vienen a pescar acá? Bueno, de las playas de Tiraya, del Bahía, de las pescaderías Angel Y continuamos con más, desde las gradas Y bien amigos, en esta oportunidad estamos con el señor Edilio Refunjol Él es pescador de la zona y guía turístico Buenas tardes señor Emilio, ¿cómo está? Bienvenido a desde las gradas ¿Qué nos puede comentar acerca de la pesca en la península de Paraguaná? ¿Qué tipo de pesca hay en este sector? Bueno, aquí pescamos este pescado que se llama pámpano, aquí lo llamamos palometa Se pesca aljurel, el sábalo, guaranaro, lisa, y se agarra langosta, se agarra pulpo ¿Qué tipo de pesca realizan? ¿En pesca con anzuelo, con redes? Bueno, con la atarraya agarramos el guaranaro, la lisa y el anzuelo Usamos para el pámpano, para el jurel, para el sábalo Agarramos bagre, agarramos raya ¿Qué perfil tiene que tener una persona para venir a pescar en la península de Paraguaná? ¿Puede ser cualquiera o tiene que ser una persona con una preparación previa para la pesca? Bueno, primero tiene que tener, como dice uno, capacidad para llegar ahí a tirar el neilo Saber si hay pescado o no hay pescado ¿Ustedes realizan la pesca desde orillas, desde botes? Bueno, yo de orillas, siempre me he mantenido pescando a la orilla ¿Algún número telefónico donde los televidentes puedan comunicarse con usted Para solicitarle los servicios de guía turístico y de pesca acá en la zona? 0426-865-9372 ¿Usted está ubicado en qué sector acá de la península de Paraguaná? Santa Rita Y bien amigos fanáticos, continuamos con más Desde las gradas En este especial acerca de la pesca deportiva en Venezuela Y nos encontramos desde la península de Paraguaná con el señor Jomar Pérez, quien es un pescador deportivo Y nos va a hablar acerca de su experiencia acá en Tiraya ¿Cómo está señor Jomar? Sí Cuéntenos acerca de cómo ha sido la experiencia de pescar acá Qué tipo de peces han pescado ¿Cómo ha estado el día de pesca? Ha estado muy bueno, lluvioso pero ha estado muy bueno Estaba nublado, hay buena pesca, se sacaron dos peces bastante grandes Estamos pescando también con un arpón ¿Qué tipo de pesca realizan ustedes acá? ¿De anzuelos, de orillas, de lancha, con redes? Se está practicando la pesca de orillas con anzuelos Y pues se va también al fondo para pescar con el arpón Se sacan langostas, pulpos, con el arpón Y con el arpón se sacan los peces, por ejemplo, que los que sacamos hoy Con las redes se sacan los guaraná y otro tipo de peces pequeños ¿Cómo es el procedimiento para venir a pescar acá? ¿Vienen ustedes solos y llegan o tienen algún guía que los trae? Un amigo que vive aquí en la localidad Y es el que nos guía y nos trae hasta donde están los peces Los pescadores grandes y bueno ¿Qué tal es la experiencia? ¿Qué le diría usted a una persona, a un televidente que nos esté viendo en este momento Y desee venir a pescar en Paraguaná? ¿Qué tiene que hacer ese televidente para poder llevar a cabo ese deseo? Bueno, ponerse en contacto con los guías turísticos de aquí de la zona Y que los traigan hasta el sitio que ellos saben Para que tengan una buena pesca ¿Usted diría que es una experiencia que recomienda? ¿Le disfruta venir a pescar acá? Sí, por supuesto que sí Es una de las mejores experiencias que hay Muchas gracias, señor Omar Y nosotros continuamos con más Desde las Gradas En esta oportunidad estamos con el señor Alberto Morán Quien es un pescador deportivo Y se encuentra en este momento en la península de Paraguaná Practicando la pesca Bienvenido, señor Alberto, a nuestro programa Desde las Gradas ¿Qué opinión nos puede dar acerca de la pesca en la península de Paraguaná? Bueno, la pesca de la península de Paraguaná Te voy a hablar claro Es un desestresante Venimos de la ciudad de Maracaibo Verdad, varios amigos Y pasamos un fin de semana muy chévere aquí De la parte de la pesca Compartimos con muchos amigos de aquí de Tiraya La cual nos indican, nos ayudan a pescar Nos ayudan a sacar los pulpos Y bueno, llevamos nuestro pescadito también para Maracaibo De aquí de Tiraya, muy sabroso ¿Qué tipo de pesca realizan ustedes? ¿De orilla, de barco, con anzuelo, con tarraya, con redes? Bueno, ahorita es puro anzuelo No tenemos embarcaciones Naturalmente pescamos de orilla Con anzuelo, tarraya, chinchorro Pero bueno, poco a poco se empieza Y podemos llegar a tener una embarcación también ¿Y qué tal ha estado la pesca en esta oportunidad? Muy chévere, muy chévere Hemos sacado varios peces Y bueno, ahí vamos Poco a poco vamos llenando la cabita ¿Tienen solos, tienen un guía turístico? Alguien que, un baquiano Pues como le llaman en Maracaibo Que les explique cómo es la pesca acá Bueno, sí, tenemos un amigo aquí El señor Enzo Viva aquí en la ciudad de Tiraya ¿Verdad? La cual nos ayuda Y nos guía A las partes Las partes específicas Donde hay ciertos peces Pargo, mero Liza Bagres Y bueno, ahí vamos Poco a poco con él nos va guiando Y vamos haciendo la parte deportiva Bueno, señor Alberto Desde las gradas Le deseamos que tengan una muy buena pesca Y muchas gracias por estar en nuestro programa Gracias Y nosotros continuamos con más Desde las gradas Y bien amigos Vamos a un corte comercial Y ya regresamos con más Desde las gradas José López Desde las gradas Desde las gradas Y nosotros estamos Desde las gradas 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 Gracias.